Hola mis amores y muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Desde que tomé el taxi para ir al salón, de verdad estaba súper nerviosa. Era una decisión que ya había tomado y no sabía qué hacer. Si hacerla o no hacerla, así que, pues bueno, me armé de valor entre al salón. Es un salón de confianza, ya tengo aproximadamente 8 años de ir a este mismo salón. Y con el mismo personal. Y les quiero mostrar cómo es que mi cabello se veía antes. Así es como lo traía de largo, lo traía bastante, pues como me ha tratado de las puntas, como que necesitaba despuntármelo. Pero quería un cambio un poco más intenso. Y bueno, aquí tenemos a la protagonista de este video, que ella es la que va a hacer todo el trabajo pesado de cambiarme el look del cabello. Saludemos a Blanquita. Y después, como siempre, con toda la ternura y delicadeza que la caracteriza, platicamos de muchísimas cosas. Realmente es toda una experiencia ir a este salón. Porque con todos puedes platicar, son personas súper divertidas, que te las pasas muy bien, puedes hablar de cualquier tema. Y también les llevé mis extensiones de cabello, que regularmente usaba con mi color antiguo de cabello. Para que también me las pintaran, ya que como me voy a cortar el pelo, quiero que también esas extensiones me sirvan para hacer un look un poco más voluminoso, más grande. Ya saben cómo me gustan los looks así bien intensos. Así que, bueno, en esta parte ya está trabajando Blanca. En mi cabello me lo dividió. Le empezó a encrespar y a pintar, bueno, a decolorar o algo así. Yo no sé mucho de estas cosas, pero bueno, creo que eso es lo que estaba haciendo. Y me encantó que utilizara estos plastiquitos para ver la tonalidad en la que se estaba poniendo el cabello. Ella podía ir checando rápidamente que se estaba decolorando de más o de menos la tonalidad. Y cuando ella ya checó que esa es la tonalidad que ella necesitaba, me puso a enjuagar el cabello con un shampoo, con un acondicionador. Como siempre me pone cosas muy padres en el cabello para que resalte el volumen, la tonalidad y que se vea bastante brilloso el cabello. Pudo retirar las cintas que me puso en el cabello con tantita agüita y muy delicadamente pues me las retiraron todas. El personal en sí es muy amable. La silla en la que te sientan para enjuagarte el pelo te da masajito de tracción. Así es, toda la espaldita te la masajea para que te relajes y no estés tensionada ahí con todo lo que te está pasando en la cabeza. Y pues aquí ya me secaron el cabello y me pasaron posteriormente al área de secadoras para poder ver qué tonalidad estaba agarrando el tinta. Y miren nada más, así es como estaba quedando. Aparte, esta fue una parte previa al tinta, encima me puso otro color que sabrá Dios qué color es. Pero me gustó muchísimo porque agarró una tonalidad bastante rojiza, caoba, se veían luces, listones de diferentes tonalidades, cobrisas. Y pues aquí empezó a hacer el corte de cabello. Ella tiene una forma muy característica de cortarme el pelo. A ella le confía completamente los cortes de cabello que me hago. Porque inclusive cuando ella me corta el pelo y pasa meses después, yo me lo puedo seguir peinando, amoldando y haciendo hacia un lado y hacia el otro. O sea, no sé qué tiene o cómo lo corta que el de grafilado se mantiene durante meses después de que me lo corto. Es por eso que siempre a regreso, durante ocho años he regresado a este salón con ella. Y después aquí pues ya me empezó a secar el cabello, empezar a moldar. Quería yo ver cómo se veía con todo el cabello así lacio. Estaba yo muy emocionada de ver en el espejo cómo se me veían las tonalidades rojizas. Que mi raíz se veía todavía oscura y va degradándose el color hacia las puntas. Y realmente me gustó muchísimo. Cuando ellos te secan el pelo obviamente se ve espectacular. Y todo esto acompañado de que te ofrecen la agüita, el tecito, el cafecito y todo. De verdad yo no había ni desayunado. Pedimos sushi, estuvimos ahí comiendo, platicando. Mientras estaban trabajando las otras chicas en mis extensiones para que llegaran a la misma tonalidad de mi cabello. Fue realmente increíble que quedaron súper bien. Y aquí es como se ve el cabello así como amoldado, alaciado. Por decirlo así porque no está planchado, nada más está amoldado hacia adentro. Y también queríamos ver cómo se veía con esa intensidad de rizos más sueltos. Y me gustó muchísimo más también porque las tonalidades se ven más mezcladas. Las claritas empiezan a salir desde abajo y las tonalidades oscuras pues como que cubren la mayoría de la melena. Eso me gustó muchísimo cómo se ve con el cabello chin. Así que este tipo de estilos me los van a ver muy seguido en los próximos videos tutoriales. Una de las cosas que también me gustan del salón es que siempre te están dando recomendaciones de cómo te lo tienes que cuidar, qué tienes que hacer, cada cuando tienes que ir a matizártelo, etc. Y así es como quedó mi cabello. Este es mi nuevo look. Ojalá les guste y ojalá nos hayamos ganado ese dedito arriba. Me gusta mucho cómo se ve con flash mi cabello. Y pues así se ve en las fotografías. Les mando un beso, por favor no olviden suscribirse al canal, comentarme qué más quieren ver y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.